tenga muy buenas tardes muy buenas tardes aquí los encontramos en la plaza libertad como pueden ver aquí los encontramos con el bailarín de la plaza libertad él se llama don salomón el vendedor a él le dicen mata niños aquí de parte del canal de chato gasparín blog yo le voy a hacer entrega de una bendición de 15 dólares buenas tardes gracias al canal de chato gasparín y también gracias a su buen corazón en ayudarme con esta gran bendición para mí para mí sí que importa mucho porque esto lo ocupamos nosotros en alimentos sinceramente no lo ocupamos nada más así que yo me siento muy agradecido muy alegre muy contento esta tarde de estar aquí en el parque libertad agradeciéndole al canal de chato gasparín blog y también a los suscriptores que miran sus vídeos les pido que le den muchos likes porque es una persona muy de muy buen corazón siempre dada a darle al prójimo ayudarle muchas gracias por esta bendición estoy muy alegre bendiciones paz y amor a su vida y que nunca falta el pan en la mesa de todos los que están viendo este vídeo gracias muy amable gracias muy agradecido bueno bueno ahí acaban de oír las palabritas bate el bailarín de la plaza libertad como don salomón y aquí dejándole un comentario ver a que se suscriban al canal de chato gasparín blog del enlai compartan y vean los vídeos que tienen buen contenido saluditos saluditos para los que van a ver este vídeo gracias